¡Muy buenas chavales! Atentos a la noticia de última hora, tremendo susto el de Susana Griso, mientras que entrevistaba a José Luis Corcuera, y es que de repente se llevó la mano al pecho y le había dado un infarto. Afortunadamente todo ha acabado bien, gracias a que tenía un desfiliberador, que es un aparato que emite corrientes cuando el corazón se para o cuando tiene arritmias, y el aparato funcionó, hizo su uso y todo salió bien, pero la persona que recibe esa descarga, digamos que queda totalmente paralizado y no puede casi ni hablar. Susana Griso se dio cuenta, pararon la entrevista, todo salió bien, ahora mismo Corcuera está perfectamente, pero ha ocurrido esto, el espectador de Antena 3 que estaba viendo Espejo Público en directo ha quedado alucinando. Hay que decir que estos aparatos ahora mismo son muy corrientes, yo tengo un familiar muy cercano que lleva uno, antiguamente eran desfiliberadores nada más, ahora también son marcapasos a su vez, y decir que están totalmente controlados por el centro. Es decir, hay una base de datos donde miran, recopilan todo lo que recoge ese aparato que está continuamente funcionando y que cuando incluso salta un susto como estos, pues el centro llama a la casa o al móvil de la persona para asegurar que está todo bien y que todo va perfecto. Desde aquí desearle a Corcuera una pronta recuperación, ya os digo que está bien, pero quiera o no, esto me ya bastante durante 24 horas y bueno, supongo que tendrán controlado por ver qué ha pasado y por qué ha ocurrido esa arritmia. Comentar, opinar, mandar un mensaje de ánimo a la familia y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis video diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!